Fiesta de la Santísima Virgen Fiesta de la Santísima Virgen Fiesta de la Santísima Virgen Jesús había dicho que quieres de mi mujer Aún ha llegado mi hora En este pasaje María le pide que haga algo Jesús se rehúsa a obrar el milagro Pero luego lo realiza gracias a la intercesión de María María ante el aparente rechazo de su hijo afirma Hagan lo que Él les diga Invita a los discípulos a adoptar una actitud de disponibilidad total a Jesucristo Ahora en el pasaje que hemos escuchado Jesús le vuelve a decir a María Mujer Este episodio describe una verdadera revelación de su maternidad espiritual María se convierte en la madre no sólo del discípulo amado Sino también de todos aquellos a quienes Él representa El conjunto de los creyentes La iglesia que se funda por la fe en la palabra de Dios Es la iglesia que nace al pie de la cruz María es madre de Jesucristo Y ahora nos los da como madre Jesús en el trono de la cruz Él se presenta como un rey Donde la cruz es su trono Y nos da los tres regalos más significativos Que nos ayudarán para nuestra salvación Su espíritu, su madre y su propia vida Representado en la túnica, su ropa Y Jesús le llama mujer Porque realiza la misión del nuevo pueblo de Dios Que con frecuencia es contemplado alternativamente como mujer y pueblo Como lo presenta el profeta Isaías María queda así constituida en la mujer bíblica Se convierte en madre universal del género humano La memoria de la Santísima Virgen María como madre de la iglesia Nos recuerda entonces que la maternidad divina de María Se extiende por voluntad de Jesús mismo A la maternidad de todos los hombres A toda la iglesia No es pues simple devoción mariana rezar a la Virgen María con este título Sino obedece a la voluntad de Jesús Tal como lo los transmite en la escritura y después la tradición San Juan en su evangelio con las palabras que pronunció a punto de morir Pide a María que cuide de cada hombre Pero también pide a cada hombre que se sienta vinculado por una relación filial con su madre La devoción a María como la devoción a la cruz o a la Eucaristía Ha sido siempre un pilar fundamental de la fe Reconocerla como madre de la iglesia La Virgen María como madre está en el centro del dogma de la salvación Pues la piedad mariana desciende de la realidad Directamente de la fe en la Santísima Trinidad Puesto que el Señor quiso que ella, una mujer humana Fuera la madre del Hijo de Dios Solo a través de ella el hombre podrá acceder a la misericordia divina La maternidad de María comienza con la Anunciación Con su Sí, la Virgen permite al Señor entrar en la historia Y su maternidad por voluntad divina no termina al pie de la cruz Sino que se eterniza con el objetivo de llevar la imagen del Hijo En los hombres y entre los hombres Y ella la encontramos desempeñando su papel como madre de los primeros creyentes Los apóstoles en el cenáculo En espera de la venida del Espíritu De ahí el vínculo de esta memoria con la solemnidad de Pentecostés El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium en el número 61-62 dice La bienaventurada Virgen predestinada desde toda la eternidad Cual madre de Dios junto con la encarnación del Verbo Por designio de la Divina Providencia Fue en la tierra la esclarecida madre del Divino Redentor Y en forma singular la generosa colaboradora Entre todas las criaturas y la esclava del Señor Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre Padeciendo con su Hijo Mientras él moría en la cruz Cooperó en forma del todo singular Por la obediencia, la fe, la esperanza Y la encendida caridad En la restauración de la vida sobrenatural de las almas Por tal motivo es nuestra madre en el orden de la gracia Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia Desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la anunciación perfecta de todos los elegidos Pues una vez recibida en los cielos no dejó su oficio salvador Sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión Los dones de la eterna salvación Por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo Que peregrinan y debaten entre peligros y angustias Y luchas contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz Por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia Es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, favorecida, mediadora Lo cual sin embargo se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo Único mediador Porque ninguna criatura puede compararse jamás con el Verbo Encarnado, nuestro Redentor Pero como el sacerdocio de Cristo es participado de varias maneras Tanto por los ministros como por el pueblo fiel Y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en forma distinta en las criaturas Así también la única mediación del Redentor No excluye sino que suscita en sus criaturas Una múltiple cooperación que participa de la fuente única La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado Lo experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles Para que apoyados en esta protección maternal Se una más íntimamente al mediador y salvador Hasta ahí la cita El Papa Paulo VI El 21 de noviembre de 1964 Al término del tercer sesión del Concilio Vaticano II Declara a la Santísima Virgen Madre de la Iglesia Es decir de todo el pueblo cristiano Tanto de los fieles como de los pastores que la llaman la Madre Santísima Con esta decisión el Papa reafirma el contenido sustancial del credo de Nicea Y las decisiones de los padres del Concilio de Éfeso Que definieron a María como la verdadera Madre de Dios En 1980 el Papa Juan Pablo II Introdujo en la letanía Laureanas La veneración de la Virgen como Madre de la Iglesia Y el 11 de febrero de 2018 El día del 160 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Lourdes El Papa Francisco dispone que la memoria de la Santísima Virgen María Madre de la Iglesia Sea inscrita en el calendario romano Convirtiéndose así en la universal Y sea celebrada cada año el lunes después de Pentecostés Acuidamos siempre la Virgen María Ella pues es nuestra madre Dice el Beato Elredo Abad Ella es realmente nuestra madre Y ya que por ella hemos nacido No para el mundo sino para Dios Nos hallábamos todos en la muerte En la caducidad En las tinieblas En la miseria En la muerte porque habíamos perdido al Señor En la caducidad porque estábamos sometidos a la corrupción En las tinieblas porque habíamos perdido la luz de la sabiduría Y así estábamos totalmente perdidos Más por María hemos nacido mucho mejor que por Eva Por el hecho de haber nacido de ella Cristo Ella es nuestra madre Madre de nuestra vida Ella por ser madre de Cristo Es madre de nuestra sabiduría De nuestra justicia De nuestra santificación De nuestra redención Por ella es más madre nuestra Que la misma madre carnal Ya que nuestro nacimiento de ella es superior a ella En efecto procede nuestra santidad Nuestra sabiduría Nuestra justicia Nuestra santificación Y nuestra redención Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones